La unidad de investigación criminal adscrita a la seccional de infancia y adolescencia de la policía metropolitana de Santa Marta adelanta las pesquisas para aclarecer el suicidio de una adolescente de 15 años. Los hechos ocurridos en la mañana de hoy en la transversal 9C con calle 4 de la organización Villa Alejandría. El informe preliminar de la policía indica que la menor de edad fue encontrada por sus familiares con una bufanda en su cuello y varias pastillas que su abuela tomaba para controlar la presión arterial. La institución también fue informada de un manuscrito que dejó la adolescente. En donde habría relatado por qué tomó la triste decisión y pidió perdón a todos sus allegados.